Muy buenas tardes para todos. Actualizamos títulos a esta hora de la tarde. El debate clave en el Congreso de la Nación sobre la mega ley. Recordemos que en Cámara de Diputados se aprobó a primera hora de la mañana con 134 votos positivos y 110 negativos. De esta manera, este proyecto de ley que declara 9 emergencias desde distintas facetas de la administración pública pasa ahora al Senado de la Nación, donde se espera un debate rápido y la sanción completa de este proyecto clave para el nuevo presidente, para Alberto Fernández. Y Sánchez seguirá en el penal de Villa Urquiza a pesar de los intentos de su defensa y el planteo realizado ante el Tribunal de la Cámara Penal Nº 2. Finalmente, el ex jefe de policía en los tiempos de José Alperovic seguirá alojado en el penal de Villa Urquiza cumpliendo su condena por encubrimiento en el caso Levos. Esta y otras informaciones vamos a seguir ampliando en nuestra edición de las 20 por Telefe Noticias Tucumán. Buenas tardes y muchas gracias.